Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a complementar la segunda parte de este curso de la CLS. El día de hoy vamos a continuar revisando todo lo que son los casos clínicos y algunos de los algoritmos. Se revisarán los casos clínicos más importantes, como son el caso de parada cardiorrespiratoria, el del paro cardíaco también, taquicardia ventricular. Son los que se revisarán el día de hoy. Los otros casos no se revisarán precisamente porque son un poco más sencillos de comprender. El material que se les ha indicado es lo que ustedes deberían saber para el curso. Adicionalmente les había pedido que se les envíe un nuevo PDF, que es un PDF que tiene todo lo que son los algoritmos en español. Bueno, esos algoritmos son la clave cuando ustedes van a dar su examen. Esa es la clave cuando van a dar su examen. Si ustedes saben esos algoritmos, se les va a hacer muy sencillo. Son aproximadamente unas siete hojitas de algoritmos, que algunos de ellos iremos revisando el día de hoy. Adicionalmente... Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Alguien está hablando? Sí, doctor. ¿Algo están preguntando? Allá. Enciende el micrófono, dígale. Pregúnteme nomás. Pregúnteme ahorita. Pueden enciender el micrófono. Enciende el micrófono y haga su pregunta. Buenas noches. Soy la doctora Saltos. Acabo de mencionar que enviaron un material recién al algoritmo. El tema del algoritmo lo enviaron hace unos cinco minutos antes de esta clase. Y si hablan de otro material, a mí no me ha llegado. A ver, yo les he pedido que ya se suba todo la documentación de la CLS. Eso ya se les ha subido. Se les ha subido además los videos iniciales. Hoy simplemente lo que pedí que se les suba es un PDF que solo tiene los algoritmos que ya está en el libro. Solo están sacados los algoritmos aparte. No es ningún contenido adicional. Sí, es algo que ya estaba y ya estaba en el libro. El día de ayer se les comunicó que deberían revisar los algoritmos. Disculpe, ¿qué libro? Porque a mí no han llegado ningún libro. Yo no tengo ningún libro. A mí no me han hecho llegar ningún libro. Bueno, están quejándose. Dicen que no les ha llegado nada. El grupo de WhatsApp se les envió a los algoritmos. No, se les envió el libro que les dejé ayer de la CLS. Que me dijo que le iba a subir a la plataforma. Sí, sino que está como un link. No está como subido porque no soporta tanto peso. Entonces ellos tienen que unirse al link nada más. Entonces eso sería de escucharles, pero sí está subido. A ver, bueno, acá me... A ver, no le escucho muy bien. Bueno, acá lo que me están comentando es que está ya subido. Que está subido como un link. Que ustedes tienen que abrir ese link. Ya, porque es un archivo bastante grande. Entonces yo les sugiero que lean eso. Bueno, además, si ustedes no pueden esperar que con estas clases se tenga todo el conocimiento. Siempre lo que tiene que hacerse es revisar todo el manual. Sí, por lo general cuando se realiza un curso a CLS no se tienen clases. Lo que se solicita es que el personal cuando va a la clase práctica domine ya todo lo que es el documento. Se solicita muchas veces lo que es la Asociación Americana de Cardiología en sus cursos acreditados. Ellos les solicitan una evaluación incluso previa al curso. Sí, entonces yo no sé exactamente para cuándo está planificado su curso. Me han pedido que se les ayude con estas clases en las que simplemente vamos revisando algunas cosas. Revisen el libro. El libro está, el libro completo. Hoy también he pedido que se les suba este resumen de los algoritmos. Es simplemente porque si los quieren imprimir es mucho más fácil. Ustedes encuentran en dónde están las páginas específicas solo de los algoritmos. Y además he pedido también que se les suba todo lo que es el material complementario. El material complementario no es nada más que un compendio en el que ustedes van a encontrar, por ejemplo, datos adicionales de administración de fármacos, interpretación de electrocardiograma, interpretación de lo que es, perdón, todo lo que es los insumos de vía aérea, todo lo que es el checklist para fibrinolisis, entre otras cosas. Adicionalmente, les he pedido también que se les suba un documento o unos videos que son el megacódigo. El megacódigo lo que constituye es todo un simulacro de una parada cardiorrespiratoria en la que ustedes van a ir utilizando cada una de las cosas que ustedes han estudiado. Entonces, son dos videos, está partido a la mitad, son aproximadamente unos, si no estoy mal, entre unos 15 a 20 minutos, que ustedes los pueden ir revisando en los próximos días previo a su curso, ¿no? Ya, bueno, vamos a continuar, vamos a revisar todo lo que es el caso de parada cardiorrespiratoria, que es en lo que nos habíamos quedado el día de ayer. Bien, entonces, primero lo que nos piden es que siempre revisemos, no tengamos en cuenta lo que son conceptos básicos, la respiración normal y anormal, la frecuencia respiratoria media del adulto es de 12 a 16 respiraciones por minuto, entendiéndose por taquimnea una respiración superior a 20 por minuto y bradimnea una respiración inferior a 12 respiraciones por minuto, ¿sí? Una frecuencia respiratoria inferior a 6, estamos hablando de hipoventilación y va a requerir siempre que se haga un manejo más avanzado de la vía aérea, ¿no? Usualmente con oxígeno al 100%, dependerá de qué es lo que nosotros tengamos aquí. Como les recuerdo, nosotros hemos ido aquí revisando todo lo que son los, en relación a los insumos y las cosas que disponemos en nuestro país. La dificultad respiratoria es un estadio clínico caracterizado por un esfuerzo o frecuencia respiratoria normal. El esfuerzo puede ser elevado, esto puede evidenciarse por aleteo nasal, retracciones, uso de músculos accesorios o una ventilación inadecuada en el caso de la bradimnea. Así también, estos casos también se pueden observar con respiraciones anormales, como el boqueo, el jadeo. Los signos clínicos de la dificultad respiratoria suelen incluir taquimnea, un mayor esfuerzo respiratorio, un esfuerzo respiratorio inadecuado, ruidos anormales en la vía aérea, taquicardia, palidez, piel fría, cambios en el nivel de la conciencia o agitación del paciente y la utilización de los músculos abdominales para facilitar la respiración, ¿no? La insuficiencia respiratoria es un estadio clínico de oxigenación o ventilación inadecuada o bien ambas. Siempre que un paciente que se encuentra en insuficiencia respiratoria, recuerden que es una alarma, hay que actuar inmediatamente, puesto que la insuficiencia respiratoria precede a una parada cardíaca. Recuerden como habíamos revisado el día de ayer toda una lista de signos que se recomendaba que el equipo de actuación inicial siempre debe tenerlos en cuenta, no el médico de cabecera, para evitar que nosotros avancemos a estos estados de parada respiratoria, parada cardíaca. Bien, ¿cuándo sospechamos de insuficiencia respiratoria? Cuando hay una taquimnea pronunciada, una abradinia o un apnea, aquí estamos hablando sobre todo de esta respiración tipo boqueo, el aumento o ausencia de esfuerzo respiratorio, la ausencia o escaso movimiento de aire distal, la taquicardia, la abradicardia, cianosis, estupor y coma, que sobre todo vamos a encontrar al final, ¿no? Bien, bueno, en relación a justo a lo que me estaban comentando, lo de los algoritmos no se preocupen, aquí vamos, los algoritmos que vamos a revisar están aquí en los slides, y sin embargo, si ustedes pueden, vayan descargándoles un archivo muy pequeño para que simplemente puedan ver el algoritmo completo y no tengan que verlo en partes. Es un poco complicado a veces cuando, por cuestión de adaptarlo a las diapositivas, muchas veces se cortan y no se hace la evaluación completa del algoritmo. Bueno, de igual manera aquí, en este caso, debemos hacer la evaluación del soporte vital básico. Como habíamos visto, en el enfoque sistemático, ¿no? Recuerden, primero lo que debemos hacer es la evaluación del miro, escucho, siento, observar que todo esté normal, y posteriormente pasemos, perdón, observar que no haya ningún riesgo para la persona y posteriormente pasamos a la evaluación primaria y secundaria, como se les había indicado el día de ayer. Sí, recuerden, evaluar y después actuar de forma apropiada. La comprobación del pulso y la ventilación es lo inicial que vamos a hacer. En el caso de un paciente en paro respiratorio con pulso, se administrará una ventilación de 5 a 6 segundos con un dispositivo bolsa-mascarilla o dispositivo avanzado para la vía aérea. Hay que comprobar el pulso aproximadamente cada 2 minutos y esperar un mínimo de 5 segundos y un máximo de 10 para comprobar el pulso. Entonces, recuerden, esto ténganlo bastante en claro, una ventilación cada 5 a 6 segundos, ¿no? Y comprobar el pulso cada 2 minutos. Deben tomarlo, esto siempre en cuenta, porque son los tips de la reanimación. En cuanto a lo que es el manejo de la vía aérea con el paro respiratorio, si la ventilación con bolsa-mascarilla es adecuada, la inserción de un dispositivo avanzado de la vía aérea puede aplazarse. Entonces, dependerá de su paciente. Si es que hay una buena ventilación con bolsa-mascarilla, no es necesario que se avance a lo que es un dispositivo más complejo. Previamente en las guías, si ustedes revisan guías antes del 2010, siempre se enfatizaba lo que es la intubación del paciente, tomándose en cuenta como que fuera la mejor intervención posible. Y incluso todo lo que era vía respiratoria se tomaba como lo primero que se hacía. Ahora, recuerden, en los últimos cambios grandes que se hicieron hace algunos años, se enfatiza primero lo que es la circulación, precisamente porque hay muchas personas que se sienten intimidadas o no están suficientemente entrenadas para el manejo de la vía aérea avanzada. Entonces, bueno, en este caso es una parada respiratoria, debemos hacer específicamente lo que es manejo de la vía aérea, pero en el caso que fuera una parada cardíaca con parada respiratoria, se inicia igual con el manejo de la circulación. Bueno, aquí lo que es el manejo avanzado en nuestro país, lo que usualmente tenemos es el tubo endotraqueal para un manejo avanzado. Las ventilaciones, nuevamente, una cada cinco a seis segundos. La ventilación debe durar un segundo y apreciarse una elevación toráxica visible. Hay que evitar las ventilaciones excesivas. Recuerden que estas ventilaciones excesivas o muy profundas pueden hacer que no haya una adecuada retracción toráxica o pueden interrumpir, podríamos decir, el efecto benéfico de las compresiones. Bien, en lo que es el manejo del paro respiratorio, generalmente lo que vamos a hacer es administrar el oxígeno suplementario, la apertura de la vía aérea, administrar ventilación básica y la utilización de dispositivos complementarios. ¿Cómo son la cánula orofaringea? En este caso, que es lo que usualmente disponemos en nuestros hospitales, la vía aérea no sofaringea, usualmente no la tenemos, ¿no? Y maniobras de aspiración si es necesario. Todo esto de la aspiración, por ejemplo, lo pueden encontrar en el manual, está bastante bien explicado cómo se debe realizar. Fíjense en los tres últimos slides, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice ventilación cada 5 a 6 segundos, acá nuevamente nos vuelve a decir ventilación cada 5 a 6 segundos y nuevamente acá, una vez más, nos indican, ¿no? En pacientes que presentan un ritmo de perfusión, se debe administrar una ventilación cada 5 a 6 segundos. El documento está realizado con mucha repetición de las cosas más básicas, entonces, si ustedes lo repasan, se les va a quedar muy claramente estos conceptos. La ventilación excesiva, hay que evitarla, justo como les había indicado, ¿no? Demasiadas ventilaciones por minuto, demasiado volumen de ventilación, puede ser perjudicial porque aumenta la presión intractoráxica, reduce el retorno venoso al corazón y disminuye el gasto cardíaco, ¿no? La hiperventilación también produce vasoconstricción cerebral con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Entonces, todo esto es negativo, como habíamos indicado. La administración del oxígeno suplementario, como habíamos visto ayer, en pacientes con paro respiratorio o cardíaco, se inicia usualmente con una concentración de oxígeno al 100%. Posteriormente, nosotros debemos ir ajustándolo al entorno de cada paciente, ¿no? 1, 2, 7, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, etc. ¿Esto me va a pasar? ¿La 18? Sí, la 18. Bien, bueno, las maniobras de apertura de la vía aérea, ustedes ya las conocen desde el soporte vital básico, entiendo que la semana anterior tuvieron una clase de igual de lo que es esto, recuerden la maniobra de la elevación del mentón, extendemos la cabeza y elevamos el mentón, esto va a hacer que se libere la vía aérea, usualmente cuando el paciente está inconsciente en las posiciones, usualmente que se adopta en la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Cuando tenemos un paciente que tiene un trauma que sospechamos, pues un trauma de columna cervical, lo que hacemos en cambio es la tracción de la mandíbula, sin mover la cabeza. Bien, entonces, ¿cuáles son las habilidades básicas de la vía aérea que se debería conocer? La maniobra de extensión de la cabeza, elevación del mentón, la tracción mandibular, ventilación boca a boca, prácticamente ya no se utiliza, ¿no? La ventilación boca-nariz podría utilizarse en algún momento, igual como ustedes verán, son maniobras que ya no se están utilizando mucho por los aspectos de bioseguridad. Y la ventilación boca-dispositivo de barrera, el face shield, es decir, no sé si ustedes han visto, son unos dispositivos que simplemente son plásticos que tienen una várvula en la mitad, ustedes lo pueden doblar, pueden andarlo a llevar en su billetera, en su bolsa, y pueden servirles de protección y ustedes pueden dar una ventilación boca a boca segura. Y la ventilación con bolsa-mascarilla, que es lo que usualmente hacemos en los hospitales, ¿no? Este dispositivo consiste en un dispositivo que tiene una bolsa, sujeta a una mascarilla facial. ¿Cuál es lo positivo de esto? Que nos permite adaptarle la entrada de oxígeno, regular el oxígeno que estamos utilizando. Usualmente tienen un regulador de presión que evitan que tú des una presión excesiva. Algunos de estos tienen también la opción de acoplar los sistemas para nebulizaciones o incluso para respiraciones. El volumen corriente que usualmente lo administra es aproximadamente 600 ml, ¿no? Cuando es una ventilación adecuada. Entonces, tenemos que hacer esta ventilación de 600 ml por un segundo aproximadamente. Y posteriormente vamos a irlo haciendo cada 5 o 6 segundos, como habíamos visto previamente. Intercalado con lo que son las compresiones, ¿no? Recuerden que las ventilaciones tienen que ser en un tiempo de un segundo para que no interfieran mucho en lo que es el tiempo de las compresiones, ¿sí? Recuerden la técnica de la CE. Podemos ver acá cómo los dedos pulgar e índice forman una CE y el resto de dedos forman una E. Hacemos una tracción del mentón hacia arriba y procedemos a insuflar. Entonces, nosotros debemos observar que haya una elevación del tora significativa, ¿no? Bien. Esta es la técnica cuando hay dos operadores. Recuerden ayer cuando les indicaba, más o menos un equipo puede estar conformado por 6 a 7 personas. Muchas veces cuando tenemos un personal extra, usualmente es el que se ubica junto a la persona que maneja la vía aérea porque nos va a ayudar tanto en lo que son las insuflaciones y todo esto, así como ayudar en el manejo de la vía aérea, ayudar con insumos, etcétera, ¿no? La cánula orofaringea es lo que usualmente nosotros disponemos en nuestras unidades. Se aplica a pacientes con riesgo de que la lengua o los músculos de la vía aérea superior se relajen y obstruyan la vía. Este dispositivo, como ustedes han visto, tiene una forma de una jota, ¿no? Se coloca sobre la lengua para sujetarla y apartar las estructuras y es un paso seguro para la ventilación, ¿no? Ahora, es importante en esta imagen nosotros podemos ver cómo podemos nosotros medir cuál es la cánula orofaringea que vamos a utilizar. Obsérvense cómo se coloca la cánula en el costado de la cara del paciente hasta ver que llegue justo hacia la parte inferior del óvulo de la oreja. Entonces, si de pronto tenemos muchas cánulas orofaringeas, no estamos seguros de cuál es el tamaño para nuestro paciente, pues pasamos a esta medición, a esta medición sencillamente. Recuerden que para colocarla, prácticamente colocamos con la convexidad hacia arriba, introducimos a la boca y luego la vamos a girar para que tenga la posición que estamos viendo en la imagen, ¿no? Muchas veces también se puede utilizar depresores de la lengua para insertarla justo de la forma en la que va a quedar. Bien, entonces estas son las acciones que se van a tomar en cuenta cuando se coloca la cánula orofaringea. Vamos a limpiar la boca, la faringe de secreciones, sangre o vómito usando una sonda de aspiración faringea rígida. Recuerden que como tienes un pasaje, una luz grande, la cánula orofaringea también nos va a servir para maniobras como aspiración. Vamos a seleccionar la cánula orofaringea del tamaño adecuado, como habíamos visto, apoyada a la parte lateral del rostro, con un extremo de la cánula en la esquina de la boca y el borde en el ángulo de la mandíbula. Con esto vamos a observar cuál es específicamente el tamaño que vamos a necesitar. Vamos a insertar la cánula orofaringea de manera que forme una curva hacia arriba con dirección al palador duro a medida que se introduce en la boca. Cuando esté en la parte posterior de la faringe la vamos a girar en 180 grados hasta que tenga la posición correcta, ¿no? Como habíamos visto en la imagen previa. Para proporcionar la ventilación con un dispositivo avanzado para la vía aérea podemos utilizar la mascarilla laringe, el tubo laringeo, el combitubo y el tubo endotraqueal. En este caso igual les había pedido que les suban un video en el que está todo lo que es el manejo de la vía aérea. Les voy a explicar un poco sobre lo que es la colocación del tubo endotraqueal. Esto por lo general sí es mejor que se lo haga en la clase práctica, ¿no? Si nosotros nos ponemos de aquí a hablar es simplemente un poco complicado. Incluso como hay dificultad para pasar en los videos pues les sugeriría que revisen el video y esto lo tienen que repasar en la clase práctica. Subamos el segundo grupo. Subamos el segundo grupo. Entonces vamos igual a los casos clínicos. Vamos a empezar con el síndrome coronario agudo que es el siguiente caso que vamos a ver. Los objetivos de este caso clínico son identificación, evaluación y triaje de molestia toráxica, isquémica y aguda, el tratamiento inicial del posible síndrome coronario agudo y el énfasis en la repercusión precoz del paciente con síndrome coronario agudo y elevación de un infarto de un infarto de miocardio con elevación del segmento CT. Bueno, el tratamiento del síndrome coronario agudo supone todo un uso de síndrome coronario agudo. Es un uso complejo tanto de fármacos e intervenciones para elevar la molestia isquémica dentro de los fármacos que utilizamos. Son el oxígeno, el ácido acetilsalicídico, la nitroglicerina, los opiáceos, el tratamiento fibrinolítico y también lo que son las heparinas. Ahora, el oxígeno muchas veces algunas personas no lo consideran un fármaco, pero tiene sus propiedades farmacológicas, por eso es que en muchos libros los van a encontrar como un fármaco. Los agentes adicionales que son complementarios para el manejo posterior son los beta bloqueantes, los antagonistas de ADP, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, los inhibidores de la hidroximetilgluterilcoenzima A reductasa y los inhibidores de la glicoproteína 2B-3A. Bueno, ¿cuál es la respuesta en el paro cardíaco extrahospitalario? Tenemos que la mitad de los pacientes que mueren de un síndrome coronario lo hacen por lo general antes de llegar a un hospital. La fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso son el ritmo desencadenante en la mayoría de estas muertes y es más probable que una fibrilación ventricular se desarrolle durante las primeras cuatro horas tras el inicio de los síntomas. Las comunidades deberían desarrollar programas para dar respuesta, sobre todo centrándose en lo que es el reconocimiento de los síntomas del síndrome coronario agudo, la activación del SEM, la proporción de una reanimación cardiopulmonar precoz, la proporción de un desfibrilador precoz de igual manera y la proporción de un sistema coordinado de atención entre el SEM, el servicio de urgencias y el servicio de cardiología. Recordemos la fisiopatología como es una fisiopatología lenta que se da a lo largo de muchos años tomando en cuenta una gran cantidad de factores de riesgo y comorbilidades del paciente. Podemos tener una placa inestable, la cual puede llegar a una ruptura de placa, se puede presentar la angina inestable, producción de microémbolos y un trombo oclusivo, todo como variantes de la misma enfermedad. Recuerden que cuando hay una obstrucción completa de la luz, nosotros tenemos un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Cuando la obstrucción no ha sido completa y permite algo de flujo, nos presentamos con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y cuando no hay una obstrucción, muchas veces crítica mantenida, lo que tenemos es una angina estable. Recuerden, este paciente va a hacer sintomatología cuando haga algún esfuerzo o haya mayor demanda cardíaca. Recuerden, este paciente va a hacer sintomatología cuando haga algún esfuerzo o haya mayor demanda cardíaca. Bien, bueno, aquí están al revés. Este es el primer algoritmo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir revisando los algoritmos. Como les digo, si ustedes pueden descargarse el PDF, es un PDF pequeñito de siete hojas, para que los vayan siguiendo. Está en el grupo de WhatsApp, me indican. Pueden irlo siguiendo, es mucho más fácil para ustedes porque ahí van a poder ir viendo el flujo continuo. Bueno, cuando nosotros tenemos síntomas sugestivos de isquemia o infarto, empezaremos con la evaluación y cuidados del servicio de emergencias médicas, con la preparación hospitalaria. Lo que se debería hacer es monitorizar, mantener el ABC, estar preparados para dar reanimación y desfibrilación. Se debería administrar aspirina y considerar el oxígeno, nitroglicerina y morfina según sea necesario y obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si es que hay una elevación del segmento ST, notificamos al hospital para que se haga el primer, o sea, simplemente para que ya se aliste todo, ¿no? Si sabemos que es un infarto o de miocardio con la evaluación del ST, necesitaremos una activación de todo el servicio con el angiógrafo para poder atender a este paciente. Y se va a considerar la fibrinolisis prehospitalaria. Aquí cuando les indica el checklist de fibrinolisis, ustedes lo van a encontrar, el checklist de fibrinolisis en el PDF adjunto. Esto es una gran cantidad de información que deberían tener en cuenta. Por lo general, algunos sistemas de salud tienen el checklist prehecho, ¿no? Para que tú vayas llenando y vayas decidiendo si es que el paciente es candidato o no. Bueno, esto de aquí, la parte primera, en este caso, es, en nuestro país no está completamente adaptado, ¿no? Lo debería ser, en este caso, el 911. Posteriormente, pasamos a la evaluación concurrente en la sala de urgencias. Menos de 10 minutos, ¿no? O sea, menos de 10 minutos se refiere a la llegada del paciente. Vamos a chequear signos vitales, evaluar la saturación de oxígeno, restablecer un acceso venoso, realizar una historia focalizada, un examen físico, completar el checklist de fibrinolisis, comprobar contraindicaciones, obtener niveles iniciales de marcadores cardíacos, electrolitos iniciales y estudios de coagulación y obtener una placa de radiografía en menos de 30 minutos. Ahora, esto no quiere decir que lo haces en 10 minutos, ¿no? Lo primero que se hace es la evaluación inicial. Esto hacemos en estos 10 minutos, obtenemos un acceso venoso. Muchas veces no se debería esperar a lo que son los marcadores cardíacos para tomar una conducta. Si es que nosotros tenemos un electrocardiograma que claramente nos muestra un infarto o de miocardio con elevación del segmento ST, es lo de menos esperar los marcadores cardíacos. Entonces, deberíamos activar ya el angiógrafo, ¿no? En el tratamiento farmacológico vamos a utilizar oxígeno. Dependerá, obviamente, como había indicado, de ciertas condiciones del paciente. Si el paciente está en una parada franca, se puede empezar con oxígeno al 100% y luego, según comorbilidades y evaluación del paciente, se podrá ir ajustando, ¿no? La aspirina, vamos a empezar con una dosis de 160 a 325 miligramos, si es que no la ha dado el servicio de emergencias médicas. Se indica que, por lo general, esta aspirina tiene un mejor efecto cuando es masticada antes que tragada. La nitroglicerina puede ser sublingual o en spray. Por lo general, aquí nosotros tenemos algunos asociados de nitratos. Específicamente, muchas veces no se dispone de nitroglicerina. Glicerina, podemos disponer de dinitrato disosorbide o mononitrato disosorbide, que también nos ayudaría, ¿no? Y morfina intravenosa, si el malestar no termina con la nitroglicerina, más adelante vamos a ver unas pequeñas consideraciones. Entonces, seguimos en el algoritmo. Lo siguiente es la interpretación del electrocardiograma. Entonces, aquí tenemos tres opciones. A su izquierda van a ver lo que vamos a hacer con una elevación del segmento ST y un bloqueo de rama izquierda de las de Gis, que nos lleva a una sospecha de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En la mitad, una elevación sin, perdón, un infarto sin elevación, es decir, con una depresión del segmento ST o una inversión de la onda T, ¿no? Que también es un signo de isquemia. Y cambios normales o no diagnósticos del segmento ST o de la onda T. En este caso tenemos un riesgo bajo o intermedio de síndrome coronario agudo. ¿Por qué lo ponemos medio? Porque recuerden que cuando hacemos un diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, tenemos tres criterios, ¿no? Lo que son clínicos, los parámetros bioquímicos, que son astrodeladas, los marcadores de lesión miocárdica y finalmente tenemos electrocardiograma. Para hacer un diagnóstico de un infarto necesitamos dos de los tres. Entonces, podría ser que se pueda presentar un infarto agudo de miocardio sin un hallazgo electrocardiográfico, pero sí clínico y con biomarcadores. Sí se presenta esto en la clínica. Yo he visto algunas veces esto, ¿no? Vamos a empezar por este, que es el más sencillo. Vamos a considerar el ingreso en la unidad de dolor toráxico de urgencias o en hospitalización para monitorización y posible intervención. Puede ser un paciente que tiene un síndrome coronario estable y va a requerir alguna intervención posterior, ¿no? Bien, ahora vamos con lo que es la elevación del segmento ST. Recuerden, esto es cuando hay una obstrucción completa. Nos lleva a una isquemia transmural, por lo cual se observa en el electrocardiograma con una elevación del segmento ST. Vamos a iniciar una terapia coadyuvante, como está indicado. No hay que retrasar la reperfusión. Si el tiempo de inicio es menor de 12 horas, bueno, podemos utilizar los criterios del centro, ¿no? Esto sí puede ser muy variable, ¿no? Por ejemplo, dependerá de lo que tenga, si es que podemos hacer reperfusión o terapia con balón, depende del caso clínico. Esto ya depende de la unidad y cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, lo que aquí se indica como tiempo puerta-balón, es decir, hasta la terapia de reperfusión coronaria, el objetivo es 90 minutos. No debería pasar allá más de 90 minutos. Y el tiempo puerta-aguja no debería ser mayor de 30 minutos, ¿no? Si ha pasado más de 12 horas y el paciente tiene una troponina elevada o tiene un alto riesgo, o si tiene una elevación, un infarto uvo de miocardio sin elevación del segmento ST, se va a considerar una estrategia invasiva si es que hay dolor toráxico isquémico refractario, hay una desviación recurrente o persistente del segmento ST, o se presenta algún otro signo de gravedad, como taquicardia ventricular, inestabilidad hemodinámica, signos de fallo cardíaco, ¿no? Y empezaremos aquí ya con terapias coadyuvantes, como son el uso de nitroglicerina, heparina, entre otras cosas. Bueno, aquí lo más importante es, en este caso, obviamente, es disponer de un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? También, muchas veces, por no decir en todos, vamos a pedir también marcadores de lesión cardíaca. Sin embargo, hay que recordar que el utilizar o solicitar los biomarcadores nos debe retrasar la terapia del paciente. Muchas veces, un solo electrocardiograma que nos indique claramente un infarto de miocardio es necesario para activar toda la cadena. Como ven aquí, ¿no? El electrocardiograma es fundamental para la estratificación del riesgo inicial y el tratamiento, pero no siempre va a ser positivo. Es muy raro que el electrocardiograma sea negativo, pero lo van a ver. Ahora, ¿cuáles son los síntomas indicativos de síndrome coronario agudo? Lo más común es la molestia toráxica, el dolor retroesternal, ¿no? El paciente puede percibir esta molestia más como una presión o opresión como a que un dolor real. Otra de las síntomas que pueden tener son presión, sensación de plenitud, dolor, molestia en el centro del tórax que dura varios minutos. Una molestia toráxica que se extiende a los hombros, al cuello o ambos brazos o mandíbula. Una molestia toráxica que se extiende a la espalda o entre los homóplatos. Molestia toráxica con aturdimiento, mareo, síncope, sudoración, náuseas o vómitos. Respiración entrecortada, súbita, que puede aparecer con o sin molestia toráxica. Aquí hay algunas consideraciones que siempre tenemos que tener, ¿no? Recuerden, el dolor, típicamente por semiología, sabemos que el dolor toráxico se extiende desde la mandíbula y sobre el ombligo, ¿no? Todo dolor que se pueda presentar en esta área podría estar relacionado con un infarto agudo de miocardio. ¿Pueden creerme el siguiente? Claro. Ya. Entonces, algo que debemos tomar en cuenta aquí son en qué pacientes se puede presentar síntomas atípicos. Los más comunes en los que podemos presentar esto son pacientes diabéticos, ¿sí? Se han visto casos raros desde cosas como dolor en los dedos, dolor en las manos. Incluso pacientes que que empiezan con... Déjame un segundito. ¿Qué pasa si el paciente diabético puede presentarse simplemente a la emergencia con un dolor abdominal? Entonces, es mandatorio que cualquier paciente diabético con un dolor epigástrico siempre se sospeche tener un infarto u de miocardio, ¿no? Está dentro del diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, esta es la cadena de supervivencia en el infarto agudo de miocardio. Entonces, inicialmente tenemos el paciente que tiene los síntomas. Hay que aprender a diferenciarlos. Hay que aprender a... a estratificar a este paciente tanto por el personal conocedor así como la población en general. Posteriormente, la activación del servicio de emergencias médicas con una activación precoz y de ser posible que llegue lo más pronto posible, ¿no? Para posteriormente pasar al servicio de urgencias hospitalarias, que es donde hemos visto que se hacen las determinaciones que vimos en los slides anteriores para posteriormente pasar a tanto las terapias de reperfusión como el tratamiento farmacológico, ¿no? Ya. Bueno, la evaluación del servicio de emergencias médicas y la presentación en el hospital lo habíamos descrito. El personal lo que debe hacer es monitorizar, sostener la vía aérea, ventilación y circulación, es decir, el ABC del paciente, administrar la aspirina y considerar el uso de oxígeno, considerar el uso de nitroglicerina y morfina también si es que la molestia no responde al uso de los nitratos comúnmente usados, ¿no? Obtener siempre un electrocardiograma de 12 derivaciones, interpretarlo, transmitirlo para su interpretación, completar la lista de comprobación para los fibrinolíticos y completar una notificación previa a la llegada al centro receptor. Bueno, esto se puede ver en países donde se tiene un buen servicio de emergencias médicas, ¿no? entonces teóricamente tú solicitas, por favor, alguien está con el micrófono, ¿podría apagarlo? 41, a ver, no puedo identificar cuál de todos es, pero hay un sonido bien fuerte. Bueno, en estos lugares donde tenemos un sistema de emergencias médicas bien estructurado por lo general, ustedes han visto el equipo llega inmediatamente, o sea, bueno, no inmediatamente, pero muy rápidamente. Cuando llegan allá hacen una evaluación y pueden hacer ya lo que es un electrocardiograma dentro de la evaluación inicial, es decir, incluso dentro de la ambulancia y muchos de ellos dependiendo del protocolo de manejo, se puede ya empezar la fibrinolisis dentro del transporte inicial. Los servicios de telemedicina que ellos manejan los pueden utilizar para enviar el electrocardiograma, simplemente se comunican, les dicen, tenemos un paciente con una elevación de un infarto o de miocardio con elevación del segmento ST, envían el electrocardiograma de 12 derivaciones que ya es evaluado por un profesional o un cardiólogo en este caso, ¿no? Y se inicia ya lo que es la activación de la cadena, activación del angiógrafo, entre otras cosas. ¿Puedo pasar? No sale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No estuvo trabajando, le dicen. Ya están en la cama, le dicen. Ya pasaron los pacientes. Sí, ya pasaron los pacientes. Uy, ¿dónde están? Por favor, apaguemos los micrófonos para seguir con la charla. Las mías que no suenen. Nadie lo saca. No, lo que pasa es que yo le dije que la limpiara y no la limpió porque dijo que recién estaba avanzando signos y que no sea normal. Yo le digo que las tienes que dejar limpias para que yo no la reciba. No, no se la da ahí. yo ya estoy en el cura de la semana. No, no se la da ahí. No, no se la da ahí. Gracias. 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 Y esta es cosa que hace terminar. Mierda. Gracias. 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 Este, estimados profesionales, ya estamos de nuevo aquí en la charla, tuvimos un pequeño problemita de energía nada más y ya vamos a continuar. Les voy a cargar la diapositiva en la que ya nos quedamos. Gracias. 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 Bien, superando el problema técnico, bueno, ya habíamos conversado de esto, ¿no? Bueno, siempre es importante tener un electrocardiograma de 12 derivaciones, como les había dicho en este caso, cuando hay servicios de telemedicina, ustedes pueden enviar el electrocardiograma, ¿no? Y ya se hace una evaluación por un profesional específico. El oxígeno, como habíamos dicho, también está dentro del manejo farmacológico. La administración de oxígeno va a ofrecer tanto la mejoría del paciente, tanto por su perfusión tisular, la perfusión cerebral, el tratamiento con oxígeno a grandes concentraciones a corto plazo, es decir, muy cortito plazo, no produce toxicidad. Sin embargo, cuando nosotros nos mantenemos con volúmenes muy altos, sí se presentan toxicidades de oxígeno, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros debemos ir toda esta terapia ajustando a cada paciente en los días posteriores. Lo que es el ácido salicílico, recuerden, la dosis es de 160 a 325 de aspirina, lo cual va a provocar una inhibición inmediata y casi total de la producción de tromboxano A2, ¿no? Mediante la inhibición de la COX-1. Las plaquetas son elementos principales que intervienen en la formación de trombos. Entonces, esa es la base farmacológica por la cual nosotros alimentamos aspirina. Siempre es importante preguntar si es que ya no se ha administrado antes en la evaluación inicial del servicio de emergencias médicas, ¿no? La nitroglicerina, como un trinitrato de glicerilo, reduce eficazmente la molestia toráxica, isquémica, presenta efectos hemodinámicos beneficiosos. Recuerden que es un vasodilatador coronario de gran importancia, entonces ayuda a desaparecer el dolor, es bastante efectivo. Si administra un comprimido sublingual, hay intervalos de 3 a 5 minutos para que los síntomas en curso vayan desapareciendo, ¿no? Si es que no existe alguna contraindicación. Se puede repetir hasta dos veces la dosis, incluso hasta un total de tres dosis. La nitroglicerina solo se utilizará en pacientes hemodinámicos. Recuerden esto porque como es un vasodilatador, puede causar y empeorar la hipotensión del paciente, ¿no? Para su curso lo más importante es que vayan sabiendo son las dosis específicas que tienen que dar en cada administración, el tiempo de intervalo de la administración. También es necesario saber cuándo no dar, ¿no? Cuando están contraindicados. La morfina es un opiáceo también que vamos a utilizar para el tratamiento de la molestia toráxica, ¿no? Que no responde a nitroglicerina sublingual o en spray. Como podemos observar nosotros aquí en el manejo del soporte vital avanzado, no se recomienda como tratamiento analgésicos distintos a los vasodilatadores coronarios por su efecto y a los opiáceos, ¿no? De hecho, no se recomienda el uso de AINES. Muchas veces hay algunas unidades en las que por lo general llega un paciente con infarto de miocardio y lo que se administra usualmente son AINES. La morfina se puede administrar porque produce analgesia del sistema nervioso central, reduciendo efectos de la activación neurohormonal, la liberación de catocolaminas y la mayor demanda miocárdica del oxígeno. Disculpen, buenas noches. Nadie me puede escuchar. Por favor. Buenas noches. Alguien que me responda. Buenas noches. Este, ¿alguien sí me escucha? ¿Sí nos están escuchando? ¿Sí nos están escuchando? ¿No nos escuchan aún? Buenas noches. ¿Sí me escuchan, por favor? Alguien que me responda, por favor, porque me dicen algunos doctores que nos están escuchando. Sí, sé. Ah, ya, ya. Listo. Esa era mi duda, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor. Otro de los efectos benéficos de la morfina es la disminución de la resistencia vascular. Por lo tanto, disminuye también la poscarga. Esto va a llevar también a una disminución de la demanda de oxígeno, ¿no? Y disminuye la isquemia del paciente. También ayuda a redistribuir el volumen sanguíneo en pacientes con edema agudo del pulmón. Bien, ¿cuáles son las acciones del sistema de emergencias médicas que están recomendadas, no? El realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, la notificación de un infarto agudo de miocardio antes de la llegada al hospital, por lo cual esto reduce el tiempo de tratamiento. Si ustedes avisan previamente, se prepara un equipo y se puede hacer las intervenciones iniciales en los 10 primeros minutos, acelerándose tanto las terapias de reperfusión, el uso de fibrinolíticos y reduciendo la mortalidad y minimizando la lesión miocárdica, ¿no? Y la lista de comprobación de fibrinolíticos, si es que esta procede. Toda la lista ustedes la pueden revisar en el documento adjunto, ¿no? Bueno, para recordar, aquí sí hay unas cosas puntuales que quisiéramos comentar, en lo cual es el diagnóstico electrocardiográfico, porque a veces hay algunos errores, ¿no? El primero es el, ¿dónde localizamos el punto J? Tenemos que observar dónde ha terminado el complejo QRS y a eso le sumamos 0.4 de segundo, es decir, un cuadrito. Es decir, un cuadrito más allá de la última onda del complejo QRS es donde nosotros vamos a medir si es que hay o no hay una elevación del segmento ST. Y en relación con qué nosotros hacemos una comparación, es con el segmento TP, ¿no? Este segmentito que está después del final de la onda T y antes del inicio de la onda P, ese es nuestro segmento isoeléctrico. Es el segmento base que nosotros utilizamos para las mediciones de la elevación o de presión del segmento ST. Muchas veces algunas personas utilizan el segmento PR, pero esto no es adecuado, ¿no? Bien, aquí podemos ver un ejemplo típico. Tenemos que recordar que deben haber cambios consistentes con un infarto agudo de miocardio, que en este caso sería una elevación del segmento ST, más de 2 milivoltios para las derivaciones B1 y B2 y más de 1 para el resto de las derivaciones. Eso como un estándar, ¿no? Hay algunas variaciones que ustedes podrán encontrar, depende de muchas literaturas que ustedes lean que están en relación con la edad y el sexo, ¿no? Para la mujer no se toma los dos, se toma 1.5 por lo general y ya es determinante. Y tienen que ser en derivaciones consecutivas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en los 10 primeros minutos de llegada? Vamos a comprobar los signos vitales, la saturación de oxígeno, establecer el acceso intravenoso, realizar una historia clínica y un examen físico, completar la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos y comprobar las posibles contraindicaciones, obtener una muestra de sangre para evaluar niveles iniciales de marcadores cardíacos, electrolitos y el perfil de coagulación. Este último sobre todo, en el caso de que se vayan a utilizar fibrinolíticos, ¿no? Realizar una radiografía de tórax portátil en los primeros 30 minutos de llegada del paciente a emergencias. Sin embargo, recuerden que esto no debe retrasar las otras intervenciones que son más importantes, ¿no? Como el tratamiento fibrinolítico, así como las terapias de reperfusión. 6 el tratamiento general del paciente, menos de que haya una contraindicación, siempre van a estar por lo general inmersos del oxígeno, la aspirina, la nitroglicerina y un opiáceo, si es que no hay un buen control con los nitratos. Puesto que estos agentes pueden haber sido admitidos extra hospitalariamente, siempre hay que comprobar la administración. Recuerden, como habíamos revisado el día de ayer, todo lo que es el checklist de todos los medicamentos que se utiliza con tiempos, esto siempre se debe utilizar. De esta forma se evita lo que son administración errónea o excesivo de medicamentos. Bien, cuando nosotros estratificamos con el electrocardiograma, nos va a ayudar a destratificar como un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, un infarto, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o infarto sin elevación del segmento ST o un síndrome coronario de riesgo bajo o intermedio. Recuerden que el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST se caracteriza por la elevación del segmento ST en dos o más derivaciones contiguas o un bloqueo de rama izquierda nuevo. Los valores límites de la elevación del segmento ST coherentes con una elevación del punto J superior a dos milímetros en las derivaciones B2 a B3 y de un milímetro o más en todas las derivaciones o un bloqueo de rama izquierda nuevo o supuestamente nuevo. Como les decía aquí, por ejemplo, acá les indican 2.5 milímetros en varones menores de 40 años y 1.5 milímetros en todas las mujeres. En cambio, el síndrome coronario agudo sin la elevación del segmento ST se caracteriza por una depresión isquémica del segmento ST de 0.5 milímetros, es decir, 0.05 milivoltios o mayor o inversión de la onda T dinámica con dolor o molestia. En cuanto a la terapia de repercusión temprana, se va a identificar rápidamente a los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, realizar su rápido chequeo de indicaciones y contraindicaciones para tratamiento fibrinolítico con la lista de comprobación, así como también confirmar el diagnóstico con un electrocardiograma de 12 derivaciones y evaluar el riesgo o el beneficio de una terapia de repercusión y la administración de tratamientos fibrinolíticos, por ejemplo. O la activación de todo el sistema de repercusión coronaria. Aquí, como les decía el día de ayer, en el ejemplo, en una de las unidades que tuve la oportunidad de trabajar, cuando se hacía el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, se tenía un tiempo máximo de 40 minutos hasta la activación de lo que es el angiógrafo con todo el grupo ya de trabajo listo para la angiografía y la terapia de repercusión necesaria indicada en ese momento. Entonces, el paciente llegaba, se hacían los exámenes, si era necesario, bueno, ya se hacía una radiografía de tórax y por lo general tenía una evaluación por un cardiólogo, además de un ecocardiograma inicial. El paciente pasaba al angiógrafo, se hacía el procedimiento y posteriormente pasaba a la unidad de cuidados intensivos para el manejo subsecuente. En pacientes que acuden a un hospital sin capacidad para realizar intervenciones coronarias percutáneas, el tiempo que transcurre entre el primer contacto médico y la colocación del dispositivo deberá ser inferior a 120 minutos cuando se considera la posibilidad de una terapia de repercusión primaria. Entonces, esto en realidad todavía está muy distante de la realidad de nuestro país, ¿no? Los tratamientos complementarios útiles también los pueden encontrar una lista de ellos en el documento junto con sus dosificaciones, cuándo vamos a utilizar y todo eso porque revisarlos sería muy largo y la idea no es una clase de farmacología, ¿no? Por lo general, ese tipo de medicamentos también en las evaluaciones de CLS, los adicionales no se hace un énfasis, ¿no? En las evaluaciones lo que se hace un énfasis es todos los medicamentos que se han utilizado dentro de los algoritmos. En el caso de, vamos a revisar el caso de un evento cerebrovascular agudo y entonces aquí de igual manera juega un rol importante el sistema de respuesta a emergencias, así también como la pronta verificación de los síntomas por incluso los familiares de los pacientes. La atención extrahospitalaria se va a centrar en la identificación y evaluación rápida del paciente con un evento cerebrovascular y el traslado rápido a un centro donde se proporciona atención para este tipo de casos, ¿no? No sé cuáles sean los hospitales en Guayaquil que estén en capacidades de hacer intervenciones tanto como rombolisis o como rombectomía. La atención intrahospitalaria incluye la capacidad para determinar rápidamente la idoneidad del paciente para tratamiento fibrinolítico, la administración de tratamiento fibrinolítico a los candidatos apropiados con disponibilidad de supervisión médica y neurológica dentro de tiempos límites, la consideración de las nuevas opciones de tratamiento como una terapia endovascular y el inicio de la secuencia de la cadena de supervivencia prácticamente. ¿Qué fármacos se pueden utilizar aquí? Agente, el RTPA que es el agente fibrinolítico aprobado por la FDA, glucosa de ser necesario, la betalol, nicardipina para enanlaprilato para el tratamiento de los emergencias hipertensivas asociados, aspirina y nitroprusiato son los que más comúnmente vamos a utilizar. Dentro de lo que es la etiología, la mayor cantidad de eventos cerebrales son isquémicos, posteriormente seguidos en un 10% por las hemorragias intracerebrales y tan solo el 3% con hemorragias subaracnoideas. Bien, esta es la cadena de la supervivencia en este caso. De igual manera se activa el SEM, debería haber una llegada pronta del servicio de emergencias médicas con un traslado rápido, oportuno y notificar previamente al hospital, haciéndose esto con un hospital que tenga los recursos y la capacidad para tratar este tipo de casos. Bien, ¿cuáles son las 8D de la atención del accidente cerebrovascular? Esto es algo que ustedes, es algo de los conceptos fundamentales que ustedes deben saber para su prueba, ¿no? El primero es la detección, es decir, el reconocimiento rápido de los síntomas. El despacho, se refiere a la activación y envío del SEM tempranos. La derivación, en lo que es la identificación, manejo y transporte rápido. Determinación, en cuanto al triaje apropiado a la unidad de accidente cerebrovascular. Los datos, triaje, evaluación y manejo rápido dentro de la sala de urgencias. Es decir, decisión, experiencia en accidentes cerebrovasculares y selección de la terapia y dispositivo fármaco, que es la terapia fibrinolítica o endovascular. Disposición, la admisión rápida a una unidad de cuidados intensivos, en este caso, o cuidados neurológicos o unidad de stroke, que se debería tener, ¿no? Entonces, recuerden, las ocho de detección, despacho, derivación, determinación, datos, decisión, dispositivo o fármaco y disposición. Bien, ¿qué es lo que se espera en el, lo que se busca con el, con la implementación del algoritmo? Es tener una evaluación general inmediata por el equipo de accidente cerebrovascular, el médico de urgencias o otro experto en los primeros 10 minutos de la llegada. Solicitar una tomografía computada sin contraste de emergencia. Realizar una evaluación neurológica por el equipo de accidente cerebrovascular o las personas designadas y la realización de una tomografía en los primeros 25 minutos tras la llegada al hospital. La interpretación de la tomografía debería realizarse en los primeros 45 minutos de llegada al servicio de urgencias hospitalario y el inicio del tratamiento fibrinolítico en pacientes apropiados en la primera hora de llegada al hospital y tres horas desde el inicio de los síntomas. Bien, entonces, estos son los tiempos que ustedes deben tomar en cuenta, ¿no? La evaluación general inmediata en los primeros 10 minutos, la neurológica inmediata en los primeros 25, la adquisición de una tomografía craneal en los primeros 25 minutos, la interpretación de la misma en los primeros 45 minutos, la administración de tratamiento fibrinolítico en los primeros 60 minutos, la administración de tratamiento fibrinolítico contando desde la aparición de los síntomas en tres horas o 4.5 horas en pacientes seleccionados, la administración del tratamiento endovascular contando desde la aparición de los síntomas en seis horas en pacientes seleccionados, y ingreso a una cámara monitorizada, a una cámara, perdón, monitorizada en las primeras tres horas. Ahora, esto es variable, ¿no? Hay pacientes, dependerá obviamente del tipo de evento vascular, el compromiso clínico, recuerden las guías publicadas de manejo de stroke en el año 2018, aumentaron esta ventana, que antes se tomaba hasta máximo de seis horas, la aumentaron a 12 horas en pacientes seleccionados, ¿no? Ustedes pueden revisar estas guías, son de acceso gratuito, ¿no? Bien, vamos a revisar el algoritmo del accidente cerebrovascular, vayan siguiéndolo si es que pueden en el PDF para que sea mucho más fácil y más claro, aquí se ven un poco borrosas. Bien, primero debemos identificar los signos y síntomas del posible accidente cerebrovascular y activar la respuesta a emergencias. ¿Cuáles son las evaluaciones posteriores que va a ser el servicio de emergencias médicas, de seguir el ABC de la reanimación, que ustedes ya conocen, realizar una evaluación prehospitalaria del accidente cerebrovascular, determinar la hora de inicio de los síntomas, para ello preguntaremos cuándo fue la última vez que lo vieron normal al paciente, realizar un triaje a una unidad de accidente cerebrovascular, alertar al hospital y considerar la transferencia directa para realización de una tomografía, comprobar la glucosa si es posible. Entonces, aquí es donde más problemas tenemos nosotros en nuestro país. Muchas veces, cuando nos consultan los pacientes, ha pasado a veces ya un día, un día entero, desde que ya se han presentado los síntomas. Y el poder llegar con nuestro sistema precario de transferencias hospitalarias a una unidad adecuada, a veces es muy complicado. Bueno, la evaluación y estabilización generales incluye el ABC, la administración de oxígeno, obtener un acceso intravenoso, hacer la evaluación neurológica, activar el equipo de accidente cerebrovascular, y obviamente será todo lo que es solicitar la imagen, hacer un electrocardiograma, porque también pueden haber arritmias asociadas, ¿no? Después de que hemos hecho esto, podemos ver aquí la llegada al servicio de urgencias, se hacen los primeros 25 minutos, ya será evaluado por un personal más experto, ¿no? Teóricamente es lo que debería hacerse, tener un equipo de eventos vasculares en cada unidad, ¿no? Se revisan los antecedentes personales, se establece la hora de inicio de los síntomas, realizar un examen neurológico, aquí se puede utilizar la escala de NIS, que es la que nos ayuda a estratificar al paciente y cuál se va a beneficiar, sí o no, de las distintas intervenciones. Observamos la TAC, si es que en la TAC hay una ausencia de hemorragia, estaremos frente a un probable evento isquémico agudo, y se debería considerar la terapia fibrinolítica. Se debería comprobar los criterios de exclusión, repetir el examen neurológico, viendo si es que los déficits mejoran rápidamente al estado normal. Esto, por ejemplo, en el caso de un evento isquémico transitorio, no sería necesario ninguna terapia adicional, las cuales podría incluso exponer al paciente a más riesgo, ¿no? Si el paciente sigue candidato para la terapia fibrinolítica, y lo vamos a ver más adelante, en el caso de que sea una hemorragia, se consultará al neurólogo, neurocirujano, si no se encuentran disponibles, deberá trasladarse al paciente, ¿no? 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 Bien, en el caso de que sea un evento isquémico podemos seguir a la izquierda, vamos a revisar los tiempos, los riesgos, beneficios con el paciente en la familia si fuera aceptable de administrar el RTPA. No administramos anticoagulantes ni tratamiento antiplaquetario durante 24 horas, obviamente por las interacciones farmacológicas. Iniciaríamos posteriormente la secuencia de accidente cerebrovascular tras la administración del RTPA, que incluye monitorizar la presión arterial según protocolo, evaluación de un deterioro neurológico y obviamente el manejo del paciente en una unidad de cuidados intermedios o intensivos dependiendo de lo que tenga nuestra unidad. En el caso de ser un evento isquémico, el paciente deberá ingresar también a una unidad de cuidados intensivos por el riesgo, obviamente que tienen de necesitar alguna cirugía, sobre todo si es que son hemorragias grandes. Recuerden también que todo paciente que tiene un evento cerebrovascular tiene un riesgo de resangrado. ¿Cuáles son los signos y síntomas de advertencia de que un paciente puede tener un accidente cerebrovascular? Es la debilidad o adormecimiento repentinos de cara, brazos, piernas, especialmente un lado del cuerpo, confusión repentina, problemas para hablar o comprender, problemas repentinos de visión en uno o en ambos ojos, problemas repentinos para caminar, mareo, pérdida del equilibrio, coordinación, cefalea grave repentina sin causa conocida. Bueno, aquí nos recomiendan utilizar la escala de Cincinnati, que es una escala bien sencilla en la que nosotros vamos a hacer tres valoraciones. Lo de parálisis facial, es decir, hacer que el paciente sonría o intente mostrar los dientes, la del descenso del brazo, en el que vamos a pedir que el paciente cierre los ojos y mantenga ambos brazos levantados, con las palmas hacia arriba y la prueba de habla anormal, en el cual le decimos al paciente que repita, podemos hacerle repetir alguna frase como esta que nos indican aquí, a perro viejo, no hay quien le enseñe trucos nuevos, pero podríamos utilizar cualquier otra frase también que nos ayude. Bien, el hallazgo de una alteración de una sensibilidad de un 59% y una especificidad del 89% cuando son calificadas con el personal prehospitalario, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver cuál es la prueba, hacer que el paciente muestre los dientes o sonría, la caída del brazo en la que el paciente cierra los ojos y extiende ambos brazos hacia adelante, con las palmas hacia arriba durante 10 segundos, y el habla anómalo. Si uno de estos tres signos es anormal, la probabilidad de un evento vascular cerebral es del 72% y la presencia de los tres resultados indican que la probabilidad es superior al 85%. Aquí podemos ver un ejemplo de la maniobra. Una pronación anormal también se considera como algo positivo, ¿no? Gracias. 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 Hay un problema con la carga de este slide, un poquito de paciencia. Bien, entonces, ¿cuáles son las evaluaciones y acciones esenciales del servicio de emergencias médicas? Como habíamos visto, ¿no? Seguir el ABC de la reanimación con los principios básicos, proporcionando oxígeno en todo paciente, ¿no? Sobre todo si es hipoxémico. Realizar una evaluación del evento cerebrovascular, establecer el tiempo del inicio del evento, el triaje a una unidad de accidente cerebrovascular, alertar al hospital y comprobar la glucosa, ¿no? En cuanto a la evaluación general y la estabilización inmediata dentro del hospital, el objetivo del equipo del accidente cerebrovascular, el médico de urgencias u otros expertos debe evaluar al paciente con sospecha de un evento vascular dentro de los 10 minutos de su llegada al servicio de urgencias. ¿Qué es lo que va a hacer este personal? Evaluar los principios básicos, que ya habíamos visto previamente, administrar oxígeno de igual manera, establecer un acceso intravenoso y obtener muestras de sangre, comprobar la glucosa, realizar una evaluación neurológica. Aquí podemos utilizar la escala de NIS, que es la más comúnmente conocida, activar el equipo de accidente cerebrovascular, solicitar una tomografía cerebral y obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Recuerden que la fibrilación auricular es una de las causas más comunes de eventos isquémicos, ¿no? La evaluación neurológica inmediata debe hacerse a los 25 minutos de llegada del paciente máximo, ¿no? Al servicio de urgencias. Entonces, esto de aquí por lo general debe ser con un médico entrenado en lo que es evaluación neurológica. En este caso puede ser, lo puede ser tranquilamente el emergenciólogo en nuestras unidades. y hacer una escala de NIS. La tomografía deberá realizarse en los primeros 25 minutos desde la llegada del paciente al servicio de urgencias y deberá interpretarse antes de los 45 minutos desde su realización. Ya, bueno, si hay hemorragia se apreciará en la tomografía. El paciente obviamente no será candidato a la utilización de fibrinolíticos. Se consultará al neurólogo, neurocirujano, si es que hubiera algún efecto de masa o esté haciendo alguna alteración adicional, ¿no? Y si no hay hemorragia, ni otras anomalías como por ejemplo tumores, otro tipo de eventos previos, el paciente puede ser candidato al tratamiento fibrinolítico. En cuanto al tratamiento fibrinolítico, se recomienda utilizar el RTPA, ¿no? Esto debe ser administrado por médicos que usen un protocolo institucional definido, un equipo multidisciplinario de expertos entendido y familiarizado con la atención de los accidentes cerebrovasculares y una institución comprometida con la atención integral y rehabilitación del evento cerebrovascular. Recuerden, como habíamos visto el día de ayer, nosotros tenemos que conocer nuestras competencias. Si es que nosotros no estamos entrenados, no hemos utilizado antes un tratamiento fibrinolítico, pues deberíamos esperar o solicitar que alguien con experiencia lo haga. Los criterios para inclusión del mismo son un diagnóstico de un evento isquémico con un déficit neurológico medible, el comienzo de los síntomas en menos de tres horas antes del inicio del tratamiento y una edad mayor o igual a 18 años. Los criterios de exclusión son grandes, ¿no? El traumatismo craneoencefálico, un evento cerebrovascular en los tres meses previos, síntomas que sugieren hemorragia subaracnoidea, función arterial en una zona no comprimible en los últimos siete días, antecedente de hemorragia intracranial previa, como neoplasia intracranial, malformación arteriovenosa, aneurisma, cirugía intracranial o intramedula reciente, una presión arterial elevada, puede ser sistólica mayor de 185, mayor o igual a 185 y una diastólica mayor o igual a 110. Una hemorragia internativa, una diátesis hemorrágica, dentro de las cuales se incluyen recuento plaquetario menor de 100.000. Heparina recibida en las últimas 48 horas con un resultado de TTP anormal, un uso actual de anticoagulantes con INR mayor o igual a 1.7 y un TP mayor a 15, un consumo actual de inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10A con valores elevados en pruebas de laboratorio sensibles. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que medicamentos como Rivaroxaban y los otros nuevos anticoagulantes no te van a presentar una alteración que pueda ser medible en laboratorio. Es decir, si el paciente está tomando una dosis del medicamento, el laboratorio no va a ser un criterio para que tú digas, no va a ser candidato el paciente, no sería candidato. La concentración de glucosa en sangre menor de 50 miligramos decilitro y si en la tomografía se muestra un infarto multilobular. ¿Cuáles son los criterios de exclusión relativos? Síntomas de eventos vasculares menores que mejoran rápidamente, desaparecen espontáneamente. El embarazo, convulsiones al inicio con trastorno neurológico residual postdictal, porque deberíamos esperar a ver la evaluación, cirugía mayor o traumatismo grave en los últimos 14 días, hemorragia del tracto urinario gastrointestinal en los últimos 21 días y un infarto de miocardio reciente en los 3 meses previos. Gracias. 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 Los pacientes con paro cardíaco súbito muestran fibrilación ventricular en algún momento del paro es de esperar que los proveedores en este caso ustedes de soporte vital sigan frecuentemente el algoritmo de paro cardíaco este es un algoritmo que ustedes deben manejarlo siempre el tratamiento rápido de la fibrilación ventricular según esta secuencia es del mejor abordaje para restaurar la circulación espontánea y en lo que es la asistoria y la actividad eléctrica sin pulso vamos a describir qué es lo que sucede cuando el ritmo no es desfibrilable es decir la fibrilación ventricular la teca cardioventricular son ritmos desfibrilables la asistoria y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos no desfibrilables pues aquí podemos ver eso es lo que se refiere a la izquierda a derecha no vamos a empezar la rcp administrar oxígeno conectar el monitor entonces para la rcp de alta calidad recuerde presionar fuerte al menos cinco minutos en un rango de 100 a 120 compresiones por minuto y por minuto y permitiendo una descompresión torácica minimizamos las interrupciones entre compresiones evitamos una ventilación excesiva cambiamos de reanimación cada dos minutos o si está fatigado si es que hay un manejo manejo de la vía aérea la relación de compresiones ventilaciones va a ser 32 se recomienda utilizar un capnógrafo para ir verificando la la calidad de la rcp esto también pueden encontrarlo en los documentos adjuntos y de ser necesario una medición de presión arterial invasiva no entonces vamos a empezar con lo que es aquí sería bueno que siguen en el algoritmo de los pdf porque como está cortado es un poco complicado lo primero que vamos a hacer es cuando utilizamos el monitor ondea es evaluar si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable si este es un ritmo desfibrilable tenemos que evaluar si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso posterior a la cual se dará una descarga la descarga bueno aquí dependerá no si es que el desfibrilador es bifásico o monofásico en el bifásico las dosis son de 120 a 200 joules si se desconoce se utilizará una energía máxima de 200 joules aproximadamente la segunda y siguiente dosis deben ser equivalentes o podrías podríamos considerar ir aumentando las dosis y en el monofásico sería 360 joules si no sabemos podemos utilizar los 300 los 360 joules esto es mucho más fácil para ustedes cuando tengan su su curso su taller poder aprender a manejar el desfibrilador pues esto es algo que no se puede manejar no se puede aprender en una clase como esta no posterior a la a la descarga debemos empezar nuevamente con el rcp durante dos minutos mantener el acceso intravenoso o poner un acceso intravenoso intra ocio si fuera necesario porque se indica mantener un rcp seguir con el rcp seguir el manejo si es que de pronto nosotros hicimos una desfibrilación y regresó a un ritmo normal muchas veces la fuerza de contracción del corazón no es lo suficiente para mantener una circulación espontánea no pasamos nuevamente después de esto de los dos minutos de rcp a verificar nuevamente el ritmo si el ritmo es desfibrilable nuevamente volvemos a dar una siguiente descarga no y nuevamente se repite lo mismo vamos nuevamente a dar un rcp dos minutos y vamos a considerar ya la administración del primer fármaco que es adrenalina en dosis intravenosa un miligramo cada tres a cinco minutos no y considerar el manejo de la vía aérea y la comnografía estamos entre un paciente que ha sido refractario la primera descarga si aún así sigue siendo refractario nuevamente comprobamos el ritmo si este es desfibrilable volvemos a dar el rcp durante dos minutos y lo que tenemos que aquí seguir evaluando es la necesidad de seguir repitiendo las dosis de adrenalina o empezar con amiodarona en el caso de que haya alguna indicación para esta no la primera dosis con un bolo de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos y tratar las causas reversibles entonces aquí vienen las las hachas hipo hipovolemia hipoxia hidrogeniones hipo hiperpotasemia hipotermia neumotoras de atención taponamiento cardíaco toxinas trombosis pulmonar o coronaria estas últimas dentro de las cinco test no si es que de pronto como ustedes ven en la parte rojita de la de la columna izquierda donde nos dice cada que comprobamos y el ritmo no es desfibrilable debemos ver si es que hay signos de de retorno a la circulación espontánea si es que hay signos pues iríamos a la a lo que es los cuidados post paro cardíaco si es que no hay retorno a la circulación espontánea podríamos incluso pasar nuevamente a lo que es administrar adrenalina el manejo de la vía aérea y nuevamente desfibrilar no vamos a regresar un poquito acá para ver en cambio qué pasa cuando el ritmo es no desfibrilable vamos a nos tenemos que valorar si estamos en el caso de una sistolia y una actividad eléctrica sin pulso qué pasa cuando hay una actividad eléctrica nosotros vamos a ver ritmos puede ser un ritmo sinusal un ritmo idioventricular en el cual marca el monitor pero el paciente no tiene pulso por lo cual debemos pasar a lo que es la rcp durante dos minutos con las mismas consideraciones iniciales del otro mantener un acceso intravenoso en la administración de adrenalina a dosis de un miligramo cada tres a cinco minutos y considerar el manejo de la vía aérea y la capnografía si el ritmo es desfibrilable en este caso pasaríamos nuevamente al algoritmo de la izquierda no si en la parte 5 y 6 nuevamente volver a hacer una descarga volver a dar reanimación y considerar el uso de la de la adrenalina no si es que el ritmo no es desfibrilable igual seguimos con el rcp tratamos las causas reversibles que son las que ya habíamos visto y si es que nuevamente luego ya no hay un el ritmo ya no es desfibrilable nosotros vamos a evaluar de pronto y hay una una un retorno de la circulación vascular no y pasaríamos al a los cuidados posparo este retorno de la circulación espontánea se es evaluado como positivo por una presencia de pulso presión arterial un aumento de la del p co2 mayor de 40 milímetros de mercurio si es que los disponemos y unas ondas de presión arterial espontánea si es que se dispone de presión arterial es decir lo único que por lo general nosotros vamos a tener es la presencia de un pulso y presión arterial no bien como habíamos visto en el paso 3 del algoritmo que ustedes lo tienen se habla de administrar una descarga no la energía apropiada se determina mediante la identidad del desfibrilador sea este monofásico o bifásico cuando tenemos los desfibriladores automáticos pues simplemente es mucho más más sencillo tienen una descarga ya estándar que la van a administrar según lo que se necesite si está utilizando un desfibrilador monofásico se administrará una descarga de 360 joules y se utilizará la misma dosis para las próximas descargas los bifásicos utilizan diversas ondas cada una de ellas es eficaz para remitir la fibrilación ventricular a lo largo de un intervalo de dosis específica lo que se recomienda es una dosis inicial de 120 a 200 joules bueno recuerden siempre que inmediatamente después de la descarga se debe reiniciar la rcp comenzando con compresiones toráxicas realizamos la rcp durante dos minutos y luego volvemos al ciclo ¿cuál es la finalidad de la desfibrilación? esta va a aturdir el corazón y termina brevemente con actividad eléctrica como en los casos de la fibrilación ventricular y la tachicardia ventricular sin pulso si es que el corazón responde bien como nosotros esperamos el nódulo sinusal reanudaría la actividad eléctrica restableciendo el ritmo espontáneo lo cual llevaría luego un retorno de la circulación espontánea como les decía en los primeros minutos después de una desfibrilación así sea exitosa cualquier ritmo espontáneo es normalmente lento y no crea pulso ni perfusión por eso es que el paciente necesita rcp acabamos la desfibrilación y vamos a empezar con presiones durante dos minutos ayudándole al corazón a que reanude su función de bomba adecuada recuerden que no todas las descargas dan lugar al éxito de la desfibrilación por ello es importante reanudar la rcp de alta calidad empezando con compresiones toráxicas muchas veces no quiere decir que si es que tienen fallidas el paciente está peor no muchas veces simplemente no responde los principios de una desfibrilación precoz las razones más importantes son que el ritmo inicial común en un paro cardíaco extra hospitalario repentino y presenciado es la fibrilación ventricular la taquicardia ventricular sin pulso se deteriora rápidamente a fibrilación ventricular cuando se presenta fibrilación ventricular el corazón prácticamente es como que empezar a temblar una bombea sangre y la desfibrilación eléctrica corta esta actividad anormal la probabilidad de una desfibrilación adecuada esto si va a disminuir conforme va pasando el tiempo mientras más nos demoremos más difícil será obtener una desfibrilación adecuada si es que la fibrilación ventricular no se trata va a llegar a la sistolia y a la muerte del paciente recuerden siempre se debe dar una advertencia de descarga para que nos alejemos despejar, descargar, comprobar que no está en contacto con el paciente, la camilla u otro equipo que ninguno de las personas de nuestro equipo esté en contacto hay que realizar una comprobación visual asegurar que el oxígeno no circula por el tórax del paciente y cuando se presiona el botón de descarga el operador del desfibrilador debe mirar al paciente y no a la máquina esto ayuda a asegurar la coordinación de quien comprime el tórax y verificar que nadie reanuda el contacto con el paciente recuerden que siempre debemos protegernos en todo esto reiniciamos inmediatamente la RCP no hacemos una comprobación del pulso a menos de que el paciente muestre signos de actividad vital muestre signos de que se ha recuperado bien, bueno esto nos habla sobre la capacidad que tenemos con el nivel de entrenamiento alto las compresiones torácicas lo puede hacer cualquier persona usando solo las manos para las ventilaciones de rescate necesitaremos una persona adicional para poder hacer un ritmo de 32 y el equipo de alto rendimiento se realizará con una RCP coordinada con varios reanimadores la comprobación del ritmo debe hacerse transcurridos dos minutos de la RCP incluso después de haber dado una descarga hay que procurar reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas acuérdense que mientras más pausas hay las compresiones son de menor calidad y estas pausas no deberían exceder los 10 segundos si se presenta un ritmo no desfibrilable y el ritmo es organizado un miembro del equipo debería intentar palpar el pulso y si hay cualquier duda sobre la presencia de pulso reanudar inmediatamente la RCP las descargas y vasopresores después de la descarga se debe reiniciar la RCP comenzando con compresiones torácicas realizar la RCP durante dos minutos recuerden la dosis de la adrenalina es de un miligrama intravenoso y se puede repetir cada 3 a 5 minutos si no se dispone de miembros adicionales se debería anticipar la carga de los medicamentos la adrenalina se administra en dosis de 2 a 2.5 miligramos diluidos en 5 a 10 ml de agua destilado solución salina normal por el tubo endotraqueal si es que es necesario al no disponerse de un de una vía intravenosa recuerden que la vía de administración a través del tubo endotraqueal da lugar a una absorción del fármaco que muchas veces puede ser impredecible por eso siempre es necesario tener una vía intravenosa la miodarona se puede considerar para el tratamiento de una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular sin pulso que no responden a la administración de una descarga es decir si no lo logramos a través de la descarga eléctrica deberíamos utilizar el medio farmacológico la miodarona es un fármaco complejo que afecta canales de potasio sodio, calcio y también tiene propiedades bloqueantes alfadrenérgicas y vetradrenérgicas durante el paro cardíaco se considera inyectar 300 miligramos de miodarona como primera dosis y si persiste se considera administrar una segunda dosis de 150 en 3 a 5 minutos ya estoy por terminar Bien, este es el algoritmo de parada cardíaca como ven es un algoritmo peculiar empezamos con reanimación cardiopulmonar administramos oxígeno conectamos el monitor y desvirilador observamos si hay ritmo y empezamos con la primera descarga RCP continua monitorización de RCP esto es un ciclo siempre va a ser continuo hasta la evaluación del ritmo entonces damos RCP se cumplen dos minutos comprobamos el ritmo y ahí tomamos decisiones si hacemos una descarga igual seguimos con un ciclo de RCP sin pararlo si es que hay un retorno a la circulación espontánea pasaremos a los cuidados posparo cardíaco la RCP de calidad incluye presionar fuerte al menos 5 centímetros con una frecuencia de entre 100 a 120 minutos permitiendo una descompresión torácica completa minimizamos las pausas es decir recuerden no deberían ser pausas mayores de 10 segundos evitamos una ventilación excesiva y cambiamos el reanimador que comprime cada 2 minutos o antes si hay fatiga si no hay un dispositivo avanzado para la vía aérea la relación de las compresiones ventilaciones sería de 32 si es que se dispone de capnografía por lo general nosotros disponemos capnografía en unidades de cuidados intensivos por lo general no va a ser muy útil para nosotros la presión intrauterial invasiva también es por lo general algo que se utiliza dentro de unidades de cuidados intensivos recuerden que para la desfibrilación el desfibrilador bifásico la dosis inicial será de 120 a 200 y se irá subiendo la dosis si ustedes lo consideran necesario si es que no ha habido una buena respuesta y el monofásico tiene una dosis de 360 joules la medicación nuevamente adrenalina intravenosa un miligamo cada 3 a 5 minutos y la miodarona la primera dosis un bolo de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos como les había dicho antes los cursos de CLS por lo general hacen una repetición continua de los datos importantes el manejo avanzado de la vía aérea a través de intubación endotraqueal o dispositivo supragrótico una onda de camnografía o para confirmar la correcta colocación del tubo endotraqueal cuando se tiene un dispositivo avanzado para vía aérea se ventilará una vez cada 6 segundos es decir aproximadamente 10 veces por minuto con compresiones continuas es decir cuando ya tenemos el tubo endotraqueal no paramos las compresiones para ventilar las ventilaciones son cada 6 segundos cuando hay recuperación de circulación espontánea nosotros nos damos cuenta principalmente porque hay pulso y tensión arterial recuerden las causas reversibles a tratar hipovolemia hipoxia hidrogeniones hipohiperpotasemia hipotermia y la astés neumotorax de tensión taponamiento cardíaco tóxicos y trombosis pulmonar y trombosis coronaria bien en lo que es el documento ustedes van a encontrar por ejemplo algunas cosas que no que no vamos a abordar el día de hoy es decir todo lo que son bradiarritmias todo lo que son taquiarritmias algunos tratamientos en ciertos tóxicos también lo que es el uso del del marcapaso transcutáneo que por lo general ya todos los monitores actuales tienen un marcapaso transcutáneo entonces de pronto tenemos un paciente que está haciendo una falla cardíaca por un bloqueo completo o algún otro tipo de alteración y requiere un marcapaso nosotros podemos ponerle un marcapaso con el monitor hasta que sea derivado a la unidad adecuada entonces eso también lo van a ir viendo en el documento que deberían revisarlo la cardioversión es importante diferenciar entre descargas sincronizadas y no sincronizadas los posibles problemas para la administración de descargas sincronizadas que también los van a encontrar en el libro y la dosis de pararytmos específicos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer énfasis? ahorita es cuando utilizar las descargas sincronizadas estas se utilizan en pacientes con taquicardia supraventricular inestable fibrilación auricular inestable flúter auricular inestable taquicardia monomórfica regular inestable con pulsos ¿cuál es la característica de la taquicardia sincronizada? que esta se sincroniza con el con el complejo de despolirecesión ventricular en cambio las descargas no sincronizadas no tienen ninguna sincronización con la actividad eléctrica del corazón por eso por eso generalmente utilizamos para pacientes que no tienen pulso que demuestran algún deterioro clínico con shock o taquicardia polimorfa y cuando no estemos seguros si presenta una taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa en un paciente inestable la dosis para una cardioversión monofásica es de 200 joules y para la bifásica de 120 a 200 joules recuerden que esto no es desfibrilación esto es cardioversión por eso es que es dosis distintas y para finalizar la conferencia el algoritmo de cuidados de posparo cardíaco lo que este se inicia cuando hay recuperación de la circulación espontánea tenemos que optimizar la ventilación y la oxigenación del paciente manteniendo una saturación mayor igual al 94% se considerará el manejo avanzado de vía aérea en la camnografía igual vamos a evitar no hiperventilar y haremos tanto los manejos de la hipotensión si es necesario utilizando medicamentos intravenosos cristaloides infusión de vasopresores y considerar las causas reversibles y tratables que ya habíamos visto por las 5H y 5T si es que hay una alta sospecha de un infarto agudo de miocardio deberemos pasar a la terapia de repercusión coronaria y al control de temperatura con el cuidado de los cuidados críticos avanzados todo lo que es sobre el control de temperatura lo van a encontrar también en el documento entonces recuerden dentro de los documentos que se les ha indicado está un manual de todo lo que es de la CLS un manual adicional del proveedor este manual adicional del proveedor no es necesario que lo sepan el que deberían leerlo es el manual de la CLS revisar todos los algoritmos aprenderse los algoritmos del pdf que está aparte son los mismos algoritmos que los encuentran en el libro simplemente están fuera de una en un pdf de 7 páginas se les ha indicado unos libros perdón unos videos el uno trata sobre la evaluación primaria el otro sobre evaluación secundaria el otro les habla del manejo avanzado de la vía aérea y los dos adicionales que asumo que los han de cargar hoy y mañana es el megacódigo es lo que usualmente se hace en la evaluación de ACLS en la evaluación práctica es un megacódigo ustedes se les presenta un caso clínico y ustedes tienen que responder tienen que manejarlo adecuadamente según los algoritmos ¿cuál es la clave de esto? simplemente conocer adecuadamente los algoritmos saber los fármacos cuando utilizarlos y cuando no utilizarlos y algo de lo que es la evaluación primaria secundaria son las partes más básicas bueno con esto yo me despido ha sido un gusto poder conversar con ustedes bueno es casi unidireccional espero que les vaya bien con su curso que esto tienen que lo coordinarán obviamente con sus organizadores ¿no? hasta luego